¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Son todos difíciles, son todos rivales directos y tal, y los del norte ya saben cómo es el cuadro acá en la liga, que se va a jugar para campeonar, digamos. Se han reforzado con jugadores como Santiago Arce, obviamente tienen su impronta y su base de siempre, como viven también lo que es estos partidos que obviamente son todos finales. Sí, sí, son partidos muy difíciles, con los bichos ya hemos peleado muchos campeonatos, le hemos ganado y hemos perdido con ellos también, y de a poquito estamos volviendo. ¿Cómo se han acoplado las nuevas incorporaciones? Y bien, bien, bastante bien, más o menos ya también son jugadores que ya conocemos, o sea, de otros jugadores que hemos jugado y por eso se facilita también. Hoy hablábamos de Fito, jugador y de Té también, capitán, se pone todo, donde hay que estar está Fito. Sí, sí, el trabajo de todo capitán, tiene que estar ahí siempre. Da bien las órdenes, ¿ustedes lo siguen, lo escuchan o más o menos? Sí, sí, no, lo escuchamos, lo escuchamos, acá hay que escucharlo, sí. Bueno, felicitaciones chiquilines por estos dos partidos, por el golazo también, y bueno, suerte en lo que es este clausura. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Gracias.